Muy buenos amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Luigi's Mansion 3 Contenemos la aventura Pero me toca el mando ¿Qué hemos conseguido? Dos manos Hemos conseguido ganar al pianista loco este Papa ¿Qué? Me toca a mi Vale, vale, tenga, tenga señor Le falta la gema de... No, esa la conseguiste ¿Sí? Sí A ver... Ah, sí, es verdad Sí, era lo de las flautas aquí, era lo de... La botella de pu 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 pu... Era el ascensor Habíamos devuelto al toa Que ha ido con el fresor ¿Qué es esto? Venga Venga Ya, no hay botón, el número 6 Ahora tengo de ir ahí Oye A 6 Oye Uff, ahí hay muchas cosas Chan 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 Actually To to do To 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 do To to du To 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 do To 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 Uy, uy, uy Hostia Hola, que guapo Que chulo este, ¿no? Es piso 1 Vale, aquí hay muchas gemas Y malos Palomitas He sacado el ticket Ah, sí, aquí el golguille le tiene de expirar aquí con eso Absorbe, absorbe Es que es el golguille el que tiene de absorber esto ¿Pero cómo se hace el golguille? ¿Pero cómo se hace el golguille? ¿Tres veces a quién? ¿Pero cómo se hace el golguille? A ver, aquí me voy a botar siempre A ver, aquí me voy a botar siempre ¿Y tú? Alimentación El sí Me asomen las ratas ¿Pero por qué haces eso? Que se piren Tineraco Estás asomiendo como se van a tirar Ratas, ahora vas a caer En un lío más raro Y esta También, adiós Mueren para siempre Venga, tu turno ¿Qué haces? ¿No se te olvida de nada? Es tu turno Esa es la puerta, ¿no? No, la puerta será esta ¡Cofri! ¡Cofri! No ¿Qué cofre? Ah, vale El salto Para ti Descubrir en el tesoro No se abre No se abre No se abre esta puerta Tengo que ir por la otra Hostia, la rota Venga, entra por la puerta, ya, ¿no? No se abre ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué hay aquí? ¿Hay una gema? ¡No! ¡Aquí hay muchas trampas! ¡Moneda! ¡Chachán! ¡Abeluille! ¡Abeluille! ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Se aprietan los dos votos, gato gatillo. Dale otra vez a éste. Coge los dólares. ¿Bulletes? Volve a Luigi ese. Ya está. Ya está. Venga, baja. Con éste, ¿no? Sí, claro, Luigi. Se queda ahí, para siempre. No pasa nada. Tendrás que cambiar otra vez a él. Tendrás que cambiar otra vez a él. Pero no hace falta que subas. Esa, la bola esa. Dejas abrir esa bola. Ya le das a joystick y cambias. No. Le das. Mantienes. Ya le das aquí. Y ya cambias. Y ahora le das otra vez. Y cambias. No, coge el Luigi. Coge el Luigi. Yo he equivocado. Púntalo. ¿Ves? ¿Era? Ok, ok. No, no, no. Ay, no, 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 no. Tendré un partido al otro. Y ya, mira, ya ves. Habla. No, que aún no acaba el combate. Sí, ya está, ya está. Ah, no, que aún no acaba el combate, eh. queda otro, si, si, queda otro un dorado esto no, a eso, al tronco creo, a ese, a grande ya, a toxic ya, a toxic wow ya, a toxic ya, a toxic en esa no hay nada no va a ser el fogonazo ese, ¿por qué haces el fogonazo ese siempre? ¡Ahhh! ¡El fogonazo, el fogonazo! ¿Y a la tabla esa? a la X estás comiendo un plátano aquí habrá lo más claro que hay un camino hay una gema ahí arriba, ¿la ves la espada? por ahí se puede, ¿no? no, no se puede bueno, voy por la puerta ya lo me lo he guiado, acuérdate lo me lo he guiado, acuérdate Rampuuu lo ha murrido ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Oh no! Una de esas tres auras de acelerador Vaya Una de esas dos Malera esa Si se va a quedarse ¡Y el con Luigi! ¿Esto no es esto? No encierro Con Luigi Perdón Ah, vale ¿Has pillado? Le tienes de dar en serio al... Descender la antorcha Sí Y llevar a la telaraña Y después... Es la cola de un dragón, ¿eh? ¿Y después cómo subir? Bueno, va a durar cómo subir No encierro No encierro No encierro No encierro Otra gema ahí ¿Cuál? Abajo, en una jaula en medio Ah Abajo, abajo Ahí tienes que darle aire al molino ese seguro ¿Ves? Hay un ascensor ¿Ves a la izquierda? Ya tendrás que reformar Tengo a Luigi Sali Y darle otra vez para abajo Dale Déjame Presta Al revés Absorber Sabes que hay dos puertas Vas a la necesidad Cuida a la rata Ahora ya está El con Luigi pobrecito No se va a quedar ahí Como se hacía Me parece que se podía disolver No se puede ayudar a la jaula Esa bolita de ahí Ah si Bueno vamos a pasar eso Venga Depende de esta Depende de aquí El muro No Aparece la llave ¿Qué dices? En el otro sitio Hay otra puerta Oh no ¡No! ¡Oh, oh! Estamos atascados. ¡Vamos! No, no, no. No se disolvía en lo que leí. Estará la llave aquí, tío. Amigo. 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 he dado, he dado. ¿Lo has visto? Bueno, esto lo tenemos. Ahora la llave. Que raro, ¿no? ¿Ves algo, tú? La puerta. La puerta. ¿No? ¿Dónde que hice? ¿Has comido eso, eh? La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. ¿Ah? ¿Hay algo más? No entiendo. Ah, vale, caí otra bola. Guau, no la veía. No se caerá. 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 ¿La llave será, no? Ah, será. No te caerá. Muy bien. ¿Oye? a la puerta ya olvídate de eso, olvídate de eso ah que está pensaba que eras tú que estabas buscando algo no son muchos ah vale pues absorben así tal cual absorbe no me parece pensaba que eras tú que estabas viendo el molino el malo no? mira va, mira va que complicado es esto pescado, un magical deja, deja, deja el pescado que es esto ah, eso es la bola me parece que salgo mi Luigi cambia cambia tiene que estar absorbiendo tiene que entrar el Luigi ahí si, aquí bueno pues para ti como absorber te lo he dicho antes te vas aquí cambia la fluya pero hay una llave ahí vamos malotes oh, es verdad que el agua te fastidia uy que es esto hay tiempo ¡Coge! ¡Coge! ¡Oye, no quiero que muera! ¡Corre! ¡Coge! ¡Ay, no era! ¡Adiós, sucia puerta! ¿Se abre? ¿Se abre la puerta ya? A ver cómo acaban los pinchos de mal. Pues acaban juntos. ¿Qué van a hacer, eh? ¡Otra llave! ¡Uy, uy, uy! Es difícil esta, ¿no? Ha cambiado mucho el juego, ¿no? Ahí tienes una bola. Si lo sueltas, se va. Cambia. ¿Ves? Pero lo vas haciendo, aspirando todo el rato. No hace falta que vayas aspirando. ¡Has cambiado! Ahora tienes que cambiar. Poner a Luigi en la plataforma. ¿Cómo se moverá otra? ¿No? No, no. 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 Tienes que subir. Si subo, se me va. Ahora tienes que mover. No, no. Pero esta lo va, tío. Claro, porque ya la salgo aquí. El golgui sabes que atravesa las cosas. Puede caer en los pinchos. No, no, no. Que en los pinchos pierda. Mira. No, no, no. Bueno, mira. Cofre. 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 Ahora nos puede subir algo menos ahí, eh. Cofre. Ahora nos lia un poco ¿Cómo se disolvió algo mi Luille? Si sales tú de la puerta Él se irá Ah, está Ah, está Es que este de aquí tenía que llegar ¿El ojo? No, el robolino Está los dos así Pues se girará ese ahí Y el otro así Ya tienes el camino completo En el ojo no ¿Pero cómo? Yo desde aquí no llego al remolino Pues las escaleras ¿Qué escaleras? Sí, pero si yo me subo ahí ¿Qué solución aquí? Se va a mover otra en la plataforma ¿No lo ves? ¿Vale? 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 Ya Vale 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 Al final de carrera Al final le... Se pasa Se pasa de carrera Y ahora funciona Y ahora funciona Verás Hola Hola El que tiene de pasar No se va a... No, no vamos a poder Vamos a ver Luigi ¿Qué voy a decir? Ya Por favor ¿Qué pasa con la carroza esta? Hay que cargarla De tomates Ahora tiene de pasar El modo Luigi ¿Cómo te vaya? Ya Ya Ah, papá ¿Qué? Si me mueves Eso Ni a... O tú pasa Creo que osas Ah, si tengo que mover la carroza esta Ah, tirarla desde... Con el gómeluille No 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 No, no está el ruido de los tiros Hostia, ni rai Hay una bola aquí No hay carro Hostia No está roto el carril ¿Qué hacemos? No tenemos que multiplicarse y ya está No sale con las banderines, a lo mejor trae los banderines ahí algo No se puede saber esa banderina Está difícil esta mazmorra, ¿no? Esto no es ninguna mazmorra Bueno, al piso, tío Si os ponéis a vida, puedes pasar ¿Qué hacemos? ¿Te ocurre algo? ¿Te ocurre algo? ¿Cuántas luchas pasan? ¿Eh? ¿3 ¿4 ¿3 ¿4 3 4 Yo seguí ya le tiramos La natura Ay no, 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 no Se ha apagado la antorcha Si Juntas tres Y los tres son dos La vuelta a bander A ver Me parece muy raro que haya estas ruedas Aquí Solo caigan tomates Aquí no te molesta el ruido de Si no Si te molesta No Esto es que Y aquí tampoco sabes Te quita, ven Ven te lo paso porque me tiran para abajo Yo creo que con el Con el El jugón No se No se No se No se No se Algo se me escapa Una Una puerta que se da Alguien habrá que hacer el fogonazo ese de los colores No se Tengo que una Tengo que otra Tengo que otra Tengo que otra No se absorbe, ¿eh? Normalmente No, porque tienes que ganar los puntitos ¿Eh? Porque tienes que ganar los puntitos ¿Qué puntitos? Pues los azules Ah, ¿esto? Por fin Baja ya a Luigi A Luigi no es Agarra la piranha ¿Eh? Luigi se ha quedado pillado ahí Dormido Por fin ¡Hola! No Venga, ¿quieres jugar tú? No ¡Hola! Cogí mucho Son Vinis 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 Que viene conmigo Y me acabo de combatir Oh, yes El primero has cogido mucho Un montón Este se va a mover Este se va a mover ¡Oy! ¡Hostia! ¡Yo! ¡Video! ¡Es que pueda ganar ¡Oy! ¡ペ! ¡Que sea! ah 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 no está ya no está ya ah 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 ese tiene algo papai hay un hueco ahí ah este es que hay una buquera ahí ah 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 hola ah malo 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 que es tu normal no 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 pasos flecha Vamos, se gana, vamos, se gana Vamos, se gana No he llevado a hueso ni nada No tengo ni idea Quítale el escudo, pero aún no le quitamos el escudo ¿No te ocurre nada? No te ocurre nada No te ocurre nada Quítale el escudo ese Porf... No te ocurre nada No te ocurre nada Las flechas Cuando sube la lanza es que no podemos hacerle eso Ahora No Están diciendo Wu a ti ¿Eh? Están diciendo Wu a ti Sí Más fácil que el músico Me dio El uno, ¿no? No, era el uno Quiero disparar a... No, no hay nada No se sale, no se sale nada. Publico ahora. Las salimos por la puerta aquella que estaba cerrada. Mira el caballero ahí con la armadura. Las palomitas. ¿Lo ves? Solo quedan dos. Venga va. Vamos a hacer eso. Ya está ese. Santi. Venga vida. ¿Cómo se sube? Pues suelta. Vamos. ¿Ya hagas el sol? A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Esto es lo del principio. Muy bien. Domino ahí, deja. Pues esto me lo ha dejado abierto ya, ¿no? Bueno. Pues nos hemos salvado del bicho este justo, ¿eh? Nos quedan nueve de vida. Lo vamos a dejar aquí en este capítulo, ¿vale? Para el vídeo. Y continuamos. En el siguiente capítulo, ¿vale? ¿Sabéis? Dale like y... Suscríbete. Suscríbete. Muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!